¿Qué es el contador Alejandro Toconaz? Exactamente, hoy día se está realizando el taller con el contador Alejandro Toconaz, en la cual han sido invitados todas las asociaciones civiles y los centros vecinales para capacitarse y poder desarrollar una actividad como por ejemplo el acento de balance y la presentación contable. Nosotros estamos realizando estos talleres que ya este es el tercero y vamos a continuar porque los centros vecinales piden capacitaciones y piden que nosotros traigamos personas para que ellos puedan desarrollar su actividad. Bueno, vienen la mayor cantidad de centros vecinales y asociaciones, siempre estamos teniendo su respuesta y ellos con esto pueden concretar algunas situaciones que muchas veces no las podían resolver.